Para los amigos del vecino país del Ecuador, la frontera con el Perú, hoy está con nosotros también. Bolivia. Eso. ¿Y dónde están las palmas? Arriba. Arriba, arriba, arriba las manitos. Con Flor Pileña. El ídolo pileño. En el feliz séptimo aniversario de los matadores de la... Así. Eso. ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Flor Pileña en el Guayabamba! ¡Vamos! ¡Salud, salud! Con los matadores de la arpa. ¿Cómo bailan? ¿Cómo gozan? Aquí en el Guayabamba. ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Así, así! ¡Muévalo! 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 ¡Flor Pileña! ¡Muévalo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Así se baila! Me da miedo quererme, tengo miedo a soltar tu piel Pienso que yo haría mis nuevamente sentidos Me da miedo quererme, tengo miedo a soltar tu piel Pienso que yo haría mis nuevamente sentidos A mí me impresiona, a mí me agarraría ¿Sabes que soy linda la mente? Eso yo no quisiera A mí me impresiona, a mí me ha engañado No hay que subir nuevamente, eso yo no quisiera Tengo miedo quererte, tengo miedo amarte ¿Cuántas veces te lo has engañado? Yo no confío en tu corazón Ese tu corazón no sabe querer, no sabe amar Ya no soy una linda, no soy adolescente No quieres engañarme con palabras bonita Ya no soy una linda, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonita Quiero vivir solita, quiero vivir solita Me da miedo quererme, no quiero llorar a mi amor Quiero vivir solita, quiero vivir solita Me da miedo quererme, no quiero llorar a mi amor Eso no pensar que te voy a querer, no quiero llorar a mi amor Eso sí, yo te voy a suplicar Por favor, por favor, por favor ¡Vamos, Irola! ¡Vamos, Irola! ¡Y si me voy contigo! ¡Viene a mí solita, por favor! ¡Atención, Roger Yachi! ¡Urgente al escenario, Roger Yachi! ¡Aquí está Flor Vileña! ¡Eso! ¡Vamos, bailando! ¡Qué rico chupetín! ¡Lo chupetín! ¡Lo chupetín! ¡Lo chupetín! ¡Lo chupetín! ¡Lo chupetín! ¡Y vamos, bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bonito! ¡Y el técnico Pompeyo! ¡Otra vez! ¡Salud, salud! ¡Para el ingeniero Pedro Patrocinio! ¡Otra vez! ¡Un sonido Patrocinio! ¡Tenía que ser Patrocinio! ¡Eso! ¡Buena, Charro! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Seguimos, seguimos, seguimos bailando! ¡Royer Riachi, urgente al escenario! ¡Fotógrafo! ¡Gracias! ¡Esa Palmas! ¡Esa Palmas! ¡Esa Palmas! ¡Esa Palmas! Gracias por ver el video.